Senadora Da Silva, por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Videguren. Señorías, es innegable que estamos ante una crisis climática desbocada. Las evidencias superan incluso las previsiones científicas y, por tanto, la acción política debe ir acorde con la emergencia que vivimos. Han pasado ya casi diez años del Acuerdo de París y con mucha probabilidad alcanzaremos, antes de lo previsto, el límite anual acordado de grado y medio de aumento de temperatura promedio global. Y esto supone, por ejemplo, que el 14% de la población quedará expuesta a olas de calor y, si superamos los dos grados, no sería el 14%, sino sería el 37% de la población. Otro ejemplo, superando el grado y medio, se perderían 1,5 millones de toneladas de pescado y serían 3 millones de toneladas en caso de superar los dos grados. Por tanto, por mucho que digan algunos que la agenda verde nos lleva por mal camino, lo que nos lleva al colapso, señorías, es la inacción o el retardismo climático también. Y en este sentido me gustaría compartir con ustedes un reciente estudio que valoraba el desempeño ecológico de los grupos políticos en Europa. Nominan a unos parlamentarios como constructores, que serían los que se orientan bajo criterios de la ciencia. A otros les nomiran como vándalos, que son los que debilitan todas las medidas a favor del planeta, la salud y los derechos. Y, curiosamente, entre los vándalos, según el estudio, los que encabezan la oposición de todas las recomendaciones de la ciencia solo por detrás de Hungría son los de la extrema derecha española. Y, por último, según el estudio, hay un tercer grupo, que son los hipócritas, que en principio son defensores del medioambiente, pero no tienen una brújula estable y, al final, suponen también un freno a cualquier medida ambiciosa. Cada cual sabe dónde está o dónde le gustaría estar, pero estar entre los hipócritas es realmente lo que da a los vándalos. Es una temeridad comprar los marcos de la ultraderecha o admitir, por influencia a algunos lobbies, que la energía nuclear, por ejemplo, es una energía verde. Señorías, la agenda negacionista no es otra cosa que un movimiento organizado con mucha financiación de algunas élites que buscan su propio beneficio, pero sin rumbo ante un claro fracaso del modelo neoliberal. No tienen alternativa alguna a la situación socioeconómica que estamos viviendo. Por tanto, ante cualquier amenaza de retroceder y ante la necesidad de responder a una emergencia, es necesario alcanzar grandes consensos que vayan dirigidos, eso sí, a avanzar en la tan necesaria transición ecosocial. Y, eso sí, creo que debemos ser menos hipócritas y más constructores, como dice el informe, para que los vándalos no se hagan aún más grandes. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.